Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quiero comentarles unas cosillas. El video, como por eso del minuto 10 en adelante, no estoy seguro bien en que minuto es, el audio se escucha un poquito desincronizado. El motivo de esto es porque he utilizado esta opción de adelantarlo muy... Bueno, lo he utilizado mucho en algunos momentos y bueno, eso es lo que ha hecho que el audio se desincronice de la voz y todo eso. Lo siento mucho, espero que no afecte nada, que aún así pueda dejarle un gran like y les recomiendo que lo vean hasta el final. Y bueno, pues nada, los dejo con el video. Hey, que onda amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de la serie de Pokémon Islas Doradas, la cual la verdad es que ha recibido bastante apoyo estos dos últimos días, desde el primer episodio, sobre todo el primer episodio, así que espero que este episodio no sea la excepción y que le dejes un gran like, que me ayudas bastante, sería pues bastante, bastante bueno para mí. Y bueno, pues nada, antes de comenzar quisiera comentarles unas cosillas. No sé si notaron las portadas de lo que sería el episodio 1 y el episodio 2. Las estuve cambiando aproximadamente dos o tres veces las cambié, hasta que me decidí por una que realmente me gustara. Y estas portadas que les he puesto, la verdad es que me han gustado bastante. No lo sé, no lo sé, pero me gustaría que me lo dijeran en los comentarios, qué opinan de las nuevas portadas de esta nueva serie. Y también me gustaría, pues, que pasaran con la nueva opción, por ahí me recordaron la opción esta, que la verdad no me acordaba de ella, wey, pero le mando un gran saludo al Marco Arbizu, un gran valedor, que, pues, que entren si están en móvil o, bueno, si están en el PC, los invito a que entren desde su móvil a mi canal en la aplicación de YouTube. Y al lado de mi nombre, aquí en pantalla lo van a estar viendo, es una imagen que, obviamente, me la compartió Marco Arbizu para poder compartírselas. Pueden darle en esa campanita que ven marcada a un lado, para que cuando suba video nuevo les llegue la notificación directamente a su celular y que no se pierdan ningún episodio. Y, bueno, pues, nada, me encantaría que le dejaras un gran like a este video. Vamos a continuar con la serie que nos quedamos por aquí. Este wey lo retamos, no lo recuerdo, el problema es que Yana está sola y Doggy, pues, está muerto. Me interesaría llegar rápidamente a la siguiente ciudad, pero es que... Bueno, ¿a dónde crees que vas? ¡Pelemos! Pues nada, tía, vamos a pelear, ¿por qué no? Porque si me apetece un combate Pokémon. Vale, tiene solamente dos Pokémon, es un Grumble, ah, no, un Snowball, perdón, nivel 6, yo estoy en nivel 8, lo cual está un poquito asqueroso. Por cierto, le subió un poquito el sonido al juego. No sé si se vea bien o si se vea mal, o si se escuche más el juego que mi voz, o si se escuche más mi voz, o no sé, no sé cómo va a estar esto. Simplemente, pues, quería hacer la prueba en este episodio a ver qué tal se me daba. El siguiente es un Skiri nivel 7, seguro que me terminarán matando, pues, ahí estamos. No hemos perdido, no está mal realmente. Bueno, sí, está un poco mal porque tenemos que cruzar nuevamente esta maldita, este túnel. Cueva dureza, tendré que utilizar un repelente, creo que solamente... Ah, mira, tenemos Max Repelente, vale, vamos a utilizar uno. Y que sea lo que el Jesus quiera, ¿no? Era por acá, me parece. Y si no, pues, no importa. ¡Ay! No había visto que tenía esto, a ver, a ver, a ver. Lo siento, chicos, lo siento, lo siento. Pues nada, vamos a seguir rápido, tenemos que llegar. Igual y lo adelanto para más rápido, lo siento, chicos. Por acá no es, ¿por dónde? Ah, ya me acordé. Es que luego es bien confuso, bueno, es confuso este tipo de lugares. ¡Me confundo, chavos! ¿Era por aquí? Sí, ¿verdad? Era por aquí. Luego por acá, aquí bajábamos, acá también, aquí subíamos otra vez. Entonces, el efecto del repelente ha dejado de hacer efecto, vale, vamos a apresurarnos. Miren, un Diglett, nivel 6. Podríamos darle, darle en su madre, me encantaría. Vamos a adelantar esto para que no se haga tan tedioso y que sea rápido. ¡Romperle el ojete a ese Diglett! Vale, casi subimos a nivel 9, lo cual está bastante kawaii. Y bueno, pues, espero encontrar un buen Pokémon. Un buen Pokémon, un Geod, un nivel 3, sinceramente, no. Yo paso de los Geod, güey, que aguantan un chingo, pinches Pokémon feitos. Digo, todavía tuviera un movimiento tipo tierra o algo así, no sé, un movimiento tipo lucha, pues estaría bastante bien. Lo tengo con Doggy, pero no lo tengo al frente y eso de estarlo cambiando y todo, qué huevita, güey. Vale, necesitamos que Yana, nuestra querida Yana, suba a nivel 10 rápidamente para empezar a entrenar nuevamente al Doggy. Así que, pues nada, aquí está Yana, nivel 9, lo cual está bastante bien. Bien, aprende Rizzo Defensa para incrementar nuestra defensa, obviamente. Y pues estamos a nada de salir de la cueva al fin, nuevamente. Gracias, Dios Arceus, vales 1000, 1000, pocho 1000. Y ahora sí vamos a seguir avanzando por acá, supongo. Rattata nivel 5, me gustaría llevar un Rattata también en el equipo, no estaría mal, eh. Pero no, gracias, por ahora paso de él. Espero que me salga un buen Pokémon. Ah, mírame, retó desde allá. ¿A dónde crees que vas? Pelemos, claro, tú me debes una maldita batalla, güey. Me has pasado a eliminar. Vamos a matarla a su Snowball rápido, tiene la intimidación, por lo cual baja mi ataque. Es por eso que no le hicimos tanto daño. Y bueno, pues ahí me hace bastante daño ella, eh. Nosotros podemos matarla, creo. Ahí estamos, Yana debería subir a 10. ¡Ay, fuck, casi! Vale, vamos a dejar a Yana para que gane experiencia gratis. Y después vamos a sacar al Doggy, al Doggy Man. Y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Sinceramente a mí me está gustando mucho esta serie y quiero pensar que a ustedes también. Así que por favor déjenle un like. Me encantaría que le dejaras tu like, por favor. Y si puedes compartirlo con tus amigos, pues estaría bastante bien, ¿no? Si tienes amigos que les gusta Pokémon y todavía no conocen mi canal, o ya lo conocían pero dejaron de verlo, etc. Pues puedes pasarle este video o uno de los videos anteriores de esta misma serie para que lo vean. Y pues que la sigan, ¿no? Aprovechando que vamos empezando. Ahí me da 168 poquepesos porque le hemos, eh, pues dado en la madre. ¿Qué dice? Este cartel no lo puedo leer. Ah, qué baboso, men. Pues nada, vamos a entrar nuevamente. ¿Qué? ¡Lol! ¡Entee, güey! Hola, ¿qué hace? Vale, pues ahí nos ruge, nos ruge la ardilla, güey. Porque no nos hemos bañado. Y sigue gruñendo, güey. Está encabronado, ¿o qué? Y se supone que es a ustedes a quien se le entregó el planeta. Y se supone que han mejorado en algo en los últimos años. Apenas si se alcanza a ver, güey. No veo bien las letras, de por sí estoy ciego y de por sí no sé leer, güey. Recuerda, hombre. Memento Homo. ¿Qué? Quiapulvis es ad impulveram rabarteris. A tope con el latín, homies. Yo nunca estudié latín. Pero, pues, ¿cómo sé que es latín? Porque soy adivino, güey. Ustedes ya lo saben, soy adivino. No me lo puedo creer. Vimos al legendario Entei. Era uno de los mismísimos guardianes de Gaia, ¿verdad? Y esa cara, ¿sabes lo que es un guardián de Gaia, verdad? Sí, no. Para empezar, Gaia lo es todo. La naturaleza, los Pokémon, los humanos. Hermanos, representa toda forma de vida. Gaia encargó a los tres guardianes a proteger el equilibrio natural del mundo. Y lo que acabamos de ver justo ahora es a uno de esos guardianes. ¿Quieres que te lo repita o no hace falta? Sí, sí, por favor. No, no, gracias, güey. No, gracias. Le iba a decir unas leperadas, pero no, no, no. Me ahorro, me ahorro mi saliva. Vamos a ver qué encontramos en esta cueva. Espero que encontremos mínimo nuevos Pokémon, güey. ¿Ah, no me reta? Ah, puta madre, ¿para qué me acerqué, güey? Puede que sea un novato con los dragones, pero soy mejor que tú. Ya lo veremos, desgracia. ¡Desgraciadí! Tiene un Dratini nivel 7. Yo ya en a nivel 9, pero tenemos 8 puntos de vida. Así que paso, paso de esto. Vamos a sacar al Doggyman, que está a nivel 12. Casi le duplicamos, pues, el nivel. Va por Groap, si era Groap, no, me parece. Vamos por Golpe Karate. Y... Bien ahí, lo dejamos fuera. No pensé que lo fuéramos a matar. Yo estaba esperando que lo íbamos a dejar con poca vida. Bien ahí, Yana sube a nivel 10. Me parece que lo vamos a seguir dejando al frente, el Beigon. Pues, lo vamos a eliminar rápidamente con el Doggy. Igual, y si notan que estoy muy distraído, o que no estoy comentando igual, pues, son las 10 de la mañana. Estoy muy cansado. No dormí bien. Me levanté, pues, hace unos momentos, hace poco. Y tenía muchas ganas de grabar, sinceramente. Pero como lo comenté, no he dormido bien. No pude dormir bien. Entonces, estoy muy cansado, chicos. Por favor, entiéndanme. Y bien, ahí estamos con otro Zubat nivel 3. Puta madre, es que esos Zubat... Me están chupando la vida, homes. Ahí nos chingamos al Zubat. Y, bueno, pues, ganamos un poco de experiencia. Cumbre de Dureza. Mira, está lloviendo, güey. Un Ledian. Si no se llevaba un Ledian, un Kakuna. Me gusta, me gustan los sprites de este juego, sinceramente. Muy buen trabajo por parte de Ángela Sakura. Hola, hola, ¿qué hace? El equipo Silver ha cortado el paso. No se puede pasar, ¿entendido? O sea, ¿qué te pasa, güey? Yo quiero pasar, a mí me vale. Pues nada, tendremos que saltar por aquí. Supongo, vamos hacia acá. Mira, encontramos un caramelo raro aquí escondido. Easter eggs. Motherfuckas. Acá y no. Y pues, ojalá salgan nuevos Pokémon. Que me gustaría capturar uno nuevo en este episodio. Uno, dos, o tres, o cinco de una vez. Ay, mamá. Mira, un Pankow. Podríamos capturarle. Ya después podríamos cambiarle si no nos gusta. Pues, ah, bueno, va por protección. Vamos por el placaje. ¡Ojo! ¡Wow! Doble protección, güey. El estúpido Pankow con más hacks en toda la historia. Porque aparte fallé el ataque, güey. O sea, vamos a sacar. Vamos a sacar al Doggy. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Y va por protección nuevamente. Falla aquí. Pues voy a tener que utilizar, no sé, un placaje. No lo mato, ¿sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No he dejado nada, güey! A un golpe, men. Vamos a la mochila, mochila. Llena con todas tus cosas. Todo lo traigo aquí. Si quieres pokebolas, tienes que buscar dentro de mi mochila, mochila. Y ahí va nuestra segunda pokeball utilizada en la serie. Por favor, captúrese Pankow. Y bien, ahí hemos capturado al Pankow nivel 4. Lo cual, pues, no, no me agrada mucho. No es tan agradable del todo. Pero bueno, es un Pokémon. Podríamos levearlo rapidísimo. ¿Quieres ponerle un mote al Pankow? Claro, podríamos ponerle... ¿Cómo le podríamos poner? Tiene... No sé, es que sinceramente me quedo sin motes. Yo creo que retomaría, me encantaría retomar de verdad. Esa opción de poner los motes de los suscriptores. Pero como ya lo había comentado en el episodio anterior. Que al parecer muchos no lo vieron. Que llegaron directamente a pedir su mote. Y lo siento, pues, no siempre puedo poner todos los motes. Y algunos se molestan. Entonces, pues, he decidido dejar fuera, pues, esta opción, ¿no? Así que Pankow se va a llamar... Se va a llamar... No se me ocurre nada. Semigigwis o algo así. No sé. Vamos a ponerle Simi. Vamos a ponerle Simi como el Dr. Simi. ¿Qué onda, Simi? Pues ahí estamos. Con un nuevo Pokémon. Hola, Horshi. ¿Podemos pasar por aquí? No, no podemos. ¿Pero qué? ¿Hacia dónde es? Ah, vale. Es por aquí, ¿no? Bien. ¡Bien ahí! Buen salto, men. Me he equivocado. Lo siento. Estamos recortando el camino. Bueno, dice que recortando el camino. Está más pinche largo. Ahí sale un pinche Ilumais. Nivel 6. Nuestra llana está bastante mala. Hay que tener cuidado. No me gustaría perderla. Así que vamos a cambiarla. Sacamos al Doggy, men. Y vamos a meterle un placaje, wey. Karate Chop no le va a hacer nada. No creo que le haga nada. A ver, vamos a... Bueno. ¡Ay, qué hice! No, si soy... ¡Otra vez! No me lo puedo creer, wey. Vale, ya. Basta. Basta. Luchar. Golpe Karate. Sí debería morir, ¿no? En teoría. Uy, no fue muy eficaz. Lo sabía. Pero pensé que podríamos matarle. Lo hemos dejado a un golpe prácticamente. Así que placaje. Placaje. No me interesa capturar al Ilumais. Así que lo amo a matar. Vamos a poner a frente al Doggy. Vamos a poner a frente al Doggy. Y vamos a pasar. Ah, mira. Aquí está. Me han retado. No vas a detenernos, maldito niñato. O sea, me ha dicho maldito, wey. Soy un niño. Ten más respeto, wey. Por favor. Vale. Tira un Spirrow nivel 8. Lo cual, pues, no me preocupa. Sinceramente, con placaje deberíamos dejarlo fuera. Muy easy peasy. Y subimos a nivel 3. Es el siguiente Zubat. Lo cual, con placaje, igual debería morir. ¿No? Sí o sí. Debería ser easy, sinceramente. Así que espero yo que así sea. Y espero que no me maten. Ay, un macho. Necesito un Pokémon tipo volador, wey. Es raro que no me haya salido aún un Pitgy o un Swallow. No, un Tailow o algo así. Y estoy viendo que al final voy a perder, eh. ¿Cómo llegaste aquí? ¡Márchate! Ya lo veremos, desgraciado. ¡Desgraciadí! Tiene dos Pokémon. Es un Tailow. Lo cual me interesaría capturarle. ¿Puede matarme? Ay, bien. Va por el Focus Energy. Me trabo muchísimo, wey. Doble patada. Nice. Vamos a quitarle profecía. La doble patada me interesa, sinceramente. No vi qué Pokémon era. Vamos a dejar al Doggy. Vale, es un Ralts. Así que... Placaje, wey. Los otros son tipo lucha y no le harían bastante daño. Pues bueno, aquí nos lo hemos llevado con un simple placaje. Ese pinche Ralts no aguanta. Vale, vamos a por el último, al parecer. Pero tú otra vez. Pero qué pesado eres. Vale, al parecer este tipo es el mismo del barco. Y el mismo que nos encontramos en la entrada de la Cueva Dureza. Tiene dos Pokémon también. El primero es un Grimer. Un Grimer. Lo cual no sé qué hacer. Placaje. Veamos cuánto le hace. Va por... Ay, maldita sea. Va por Harden. Doble patada. Vamos a estrenarla. Es que no le afecta. Le hago muy poco daño. Y aparte pues tiene el Harden. Lo cual está un poquito asqueroso. Vamos por placaje nuevamente. Y va a estar aguantando como todo un campeón. Ay, aparte utilizó Disable. El muy perro, men. Ahí se muere. Ahí se muere el desgraciado. Va a sacar un Staryu. Lo cual me gustaría sacar. Es que no, wey. Tengo el Disable. Bueno, tengo placaje disableado, wey. Lo tengo... Pues ahora sí que inutilizado. Vamos por golpe de karate. No le va a afectar mucho. Bien, le hicimos un buen daño. Sinceramente, no pensé que le hiciéramos tanto. Dogi subió a nivel 15. Y ganamos 200 Pokepeziwis para comprarnos nuestra cerveza. ¡Wow! ¿Latias, en serio? Nos encontramos con Entei. Ahora, Latias. Por favor, dime que después con Giratina, wey. O algo así. Daphne, otra vez tú. Eres el mismo que estaba en el barco. No tienes nada mejor que hacer, mocoso. Que estar estropeando mis planes. Empieza a ser una serie molestia. Renacuajo. Y la próxima vez que te vea, no será una simple advertencia. Así que no juegues con el equipo Silver. Y se fue. Se piró. ¡Oh! Gracias por todo. Si no hubieses llegado, el equipo Silver se hubiera llevado a mi Latias. O sea que Latias es tuyo, maldita. ¡Regálamelo! Déjame presentarme. Ah, no. ¡Déjame presentarme! Lo siento, ahí le cambió la voz. Estaba enferma, estaba afónica y de la nada le cambió la voz a una voz de macho alfa, pelo en pecho, brazo de leñador. Déjame presentarme. Soy Ilia, la héroe eón del orbe rojo. Mi Latias estaba débil de un combate que tuvimos y no pudimos defenderlos. Menos mal que llegaste y fuiste mi salvador. Muchísimas gracias. Déjame agradecerlo curando a tu equipo Pokémon. Ahora he de irme. Espero volver a verte pronto. Vale, pues al parecer sí me curó a mi equipo. ¡Nice! Me lo ha curado. Me lo ha curado. Amo a entrar a esta cueva que es la Cueva Duraza nuevamente. Y pues nada, vamos a continuar. Nuevo Pokémon, por favor. Vale, es un Subas nivel 4. Placaje se muere. Y experiencia gratis. Ya me interesa salir de esta pinche cueva. ¡Un Onix! ¡Bien! Lo decíamos en el episodio anterior y yo quería un Onix. Vamos a darle placaje. No creo que se muera. No te mueras, maldito. Vale, no es eficaz. Le hacemos un daño, pues, considerable. Viendo que no es eficaz, que es tipo Roca. Y bueno, pues sinceramente le duplicamos. Le más que duplicamos el nivel. Así que hay que tener cuidado. Vamos a la mochila, mochila. Y vamos a utilizar una Poké Ball. Uno de nuestras 24 Poké Balls. Y bueno, espero capturar ese Onix. Me encantaría... Me encantaría tenerlo, pero... Ahí baja mi defensa. Me interesa que baje mi ataque para poder hacerle un nuevo placaje. Y bueno, estarás seguro de que no se va a morir. Porque estoy pensando en que si le hago otro placaje se puede morir, güey. ¿Sabes? Así que, pues nada. Vamos por otra Poké Ball. Por favor, captúrate, pinche Onix. Vale. Vale, vale. Te estás poniendo pesadito, men. Ahí estamos. Ahí estamos con el Onix. Nada mal. Vamos a ponerle, no sé... Rock Snake. O no sé, yo qué sé, güey. Pinches nombres culeros. Déjale un dislike por eso. No es cierto, güey. Déjale un pinche like. Vamos a ponerle... ¿Cómo sería bueno? Vamos a ponerle... El Ferraz. Vamos a ponerle Ferraz. ¿Por qué no? Sí recuerdan al Ferraz, ¿no? A ese que... A ese vato que agarraron la poli. Se lo llevó preso. Que porque había matado a un tipo. Bla, bla, bla. ¿No? Supongo que lo conocerán. Pues este vato es el Ferraz. Ojo. Tengan cuidado con mi Onix. Porque es el Ferraz. Y los va a machetear, perros, eh. Vale, se suba a nivel 5. No debería ser problema para el Doggy. Vamos a poner, de hecho, al frente a... A Simi para empezar a... No, no, no. Al Ferraz. Me interesa poner al Ferraz al frente. Quiero ver sus movimientos. Ahí. Tiene placaje y chirrido. Por cierto, Yana tenía una superposición. Lo habíamos visto. Así que vamos a quitárselo. Lo cual está bastante bien, eh. Por acá no hay nada interesante. Otro Onix, vale. Eh, no... Bueno, sí, vamos a darle loot. No, 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 no. Pokémon. Eh, Doggy. Me interesa que Yana aprenda algún movimiento tipo tierra. Estaría chido. Golpe Karate sería suficiente para eliminar al Onix. Ya que es super efectivo. Y pues que nuestro Ferraz gane... Eh... Experiencia free, ¿no? Free exp. Ahí me ha mandado mensajes a mi madre. Así que lo siento, chicos. Denme un segundo. Si no le contesto, me madrea. Y... Bueno, pues ya saben, ¿no? Primero lo primero. Ahí estamos. Lo siento. Eh, vamos a continuar. No sé si sea para acá o sea para abajo. Pero aquí me están saliendo muchos Onix. Lo cual está bastante bien. Vamos a darle nuevamente a Doggy. Por favor, Doggy. Rómpele la madre, güey. Pinche caratazón. Dele, güey. Báilele, perro. Mira, ahí está la salida. Pero me interesa inspeccionar un poco por acá. Vamos a ver qué hay. No veo nada, güey. Y no puedo bajar. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle a huir. Porque somos bien maricas. Ay, mamá. Y ese Subat debería morir rápido con el Ferraz. No debería hacerme tanto daño. Pero al parecer sí me va a terminar matando. Así que... ¡Con tu permisito! ¡Ahí nos vemos! Sí, soy bien marica. Y qué... Ruta 301. Nice, nice. Estamos en una nueva ruta. Vale, tenemos ya cuatro Pokémon. Nuestro Ferraz. Yana, Simi y Doggy. Todavía nos quedan dos cupos para dos Pokémon más. Así que podríamos ver qué más nos sale por aquí. Estaría chido, ¿no? Capturar ya de una vez a todos nuestros Pokés. Y pues... Un Jigglypuff, güey. O sea, guacatelas. ¡Guacatelas de perro! Vamos a sacar rápidamente al Doggy. O sea, literalmente va a ser guacatelas de perro. Porque sacamos al Doggy. Y vamos a dar... ¡Ay! Placaje. Bueno, al final se murió, güey. Con un golpe crítico. Nice. Por favor, un buen Poké. Por aquí debería haber algo, ¿no? Objetos tirados. Me encantaría, güey. Estaría chido. Chidorymen. Un Rattata nivel cuatro. Pokémon Doggy. Debería sacar a Yana para que también gane experiencia. Vamos por un doble patada. Vamos a estrenarlo. Ahí estamos. Un momento, un momento. Esperen. Lo siento, chicos. De verdad lo siento. Es que esto es importante. Me está diciendo unas cosas muy importantes, mi madre. Espero que no haya ningún problema. Y pues que le puedas dejar aún así un gran like, ¿no? El azul. Azul cielo. Tan grande. ¡Ah! Es hermoso. Gracias. Así nací, güey. Así nací. ¿Qué? O sea, ¿qué te puedo decir? No es algo que yo hubiera querido, ¿verdad? Pero así nací, güey. Soy hermoso. ¡Wow! Un Pidioto nivel 12. Nice. Esto se va a poner intenso. Al final me va a terminar matando porque Doggy es, pues, débil ante el tornado. Me va a terminar matando. No fue muy eficaz. Bueno, es eficaz, pero no me hizo tanto daño. Así que podríamos hacer méritos para intentar ganarle a este desgraciado. No falles bien ahí. Matamos al Pidioto. Deberíamos subir a nivel 16. El Ferra sube a nivel 7. Y Doggy bien sube a nivel 16, como lo habíamos comentado, pero no aprende ningún movimiento nuevo. Es una Ranger, por lo cual, pues, estaba bastante fuerte. Hay que tener cuidado. Me interesa un Pokémon en esta rutilla. Por favor, algo bueno es que salen puros Jigglypuff, güey. Vamos a sacar a Yana para que gane un poquito de experiencia. Y vamos por placaje, supongo. Va por canto. ¿Por qué me duermes? No me cantes, güey. ¿Por qué? Bien, ahí los despertamos rapidísimo. Y le hemos dado en su madre. Ya, ya vamos a llegar a la siguiente ciudad. Eh, P Relámpago. Muy próximo. A ver, veamos. Pueblo Relámpago. Nice. Qué bonito se ve, bueno, se ven los lagos en lo que sería este hack rongo. Y la verdad es que muy, muchos méritos para estos cabrones. Un gran saludo para Ángela Sakura. Gran trabajo el que hicieron, porque no sé si recuerdan, pues, los otros juegos de Pokémon para GBA. Cómo se ve el agua toda azul, como con las olas de color blanco en constante movimiento. Y bueno, a diferencia de eso, aquí han podido meter lo que sería, pues, una textura de agua. Agua transparente. Eh, azul transparente que hace que se vea, pues, lo... Ahora sí que el fondo y todo eso. No sé, se ve bastante bien. Un gran trabajo. Eh, son detallitos muy pequeños, pero que sinceramente esos detallitos pequeños hacen el juego... Eh, bueno, hacen tener una gran experiencia en el juego. Esta es la tienda, ¿no? Supongo. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a comprar Pokéball, Super Bowl, Turnobal. Eh, comprar Super Pociones. Tengo una, me alcanza para Guao. ¿Para tres? No, gracias. Pociones mejor. Me alcanza para ocho. Me voy a llevar dos nada más. Dos nada más. Y Super Repelentes tengo más. Repelentes me alcanza para cinco. Me voy a llevar tres más. Y con eso, con eso basta, con eso basta. Hola, señorita. ¿Qué me cuenta? ¿Qué dónde estás? Estás en Pueblo Relámpago. En antaño fue el escondite de un Pokémon llamado Zapdos. Tenemos muchas historias. Vale, pues, nice. No me interesan tus historias porque yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí, chicos. Espero yo que les haya gustado bastante, tanto como a mí. Sinceramente, este episodio me gustó, güey. Y, bueno, la serie me está gustando muchísimo. Ya sabes que puedes dejarle un gran like. Te recomiendo que, pues, dejes unos comentarios muy chingones porque a continuación vas a ver los comentarios destacados. En donde, aparte, en la parte de arriba vas a tener dos opciones para dar click. Te invito a que le des click a los videos que vas a estar viendo en pantalla. Y, pues, ya sabes, me harías un gran, un gran parísimo. Sería, pues, me haría mucha ilusión, ciertamente, que este video, al igual que los anteriores, llegara, pues, a una gran meta de likes. Al igual que el episodio anterior, espero que este episodio pueda llegar entre 25 y 30 likes. Lo agradecería muchísimo, sinceramente. Y, bueno, pues, en el próximo episodio voy a mandar saludos. Así que en los comentarios dejen, si quieren algún saludo, pues, déjenlo en comentarios. Y en el próximo episodio yo me encargo de mandarles saludos también. Así que nada, chicos, espero yo que les haya gustado bastante. No olvides pasar a la descripción y checar los enlaces de interés para que pases a la página de Facebook, que es arrobaBloSerGesca. Y le dejes un gran like para que, pues, estés enterado de lo que pasa fuera de cámaras. Y todo eso, luego publico dos, tres cosillas, al igual que mi Twitter. Sígueme en Twitter, arrobaBloSerGesca, al igual que en Facebook. Y, bueno, pues, si puedes compartir este video o algún otro de la misma serie en tus redes sociales, estaría muy agradecido. Pero sobre todo que le dejes tu like. Eso es muy importante. Y, bueno, es una forma muy, muy grande de apoyarme. Así que nada, les mando un gran abrazo, un gran saludo. No olviden activar la opción de notificaciones, la campanita en el móvil para que les lleguen mis videos cada que los suba. Y, pues, nada, prácticamente sería eso. Un gran abrazo, un beso enorme y hasta la próxima.